Bienvenidos, en esta sección del examen continuamos con la evaluación de la comprensión auditiva. Pero acá el ejercicio ya es de opción múltiple. Vamos a encontrar... Para cada pregunta una conversación. Luego de escuchar vamos a tener diferentes opciones para escoger. Y vamos a seleccionar la respuesta correcta. A manera de ejemplo veamos cómo funciona la pregunta y cómo se contesta en la plataforma. Lo escuchamos. Vemos pues que la respuesta correcta acá es la B. Ok, seleccionamos la respuesta. Y para continuar, hacemos clic en Next. Eso es todo lo que hay que hacer acá en esta pregunta. Escuchar, ver entre las opciones cuál es la respuesta correcta y seleccionar la respuesta correcta. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!